Diego Ordóñez. Esta Asamblea tempranamente está siendo víctima de críticas, y con razón, y con sustento. Críticas porque estamos dedicados, señor presidente, a debatir exhortos, que en realidad terminan siendo espacios para hacer apología. El caso de quienes hablaron hace un momento, apología de la época de la Revolución Corrupta, y expresiones para tomar cuentas de aquel a quien califican de traidor. Pero ¿tiene sentido todo esto, señor presidente? ¿Tiene sentido desgastar a esta Asamblea su tiempo, su prestigio, su imagen, discutiendo exhortos, que lo que significan es, en términos prácticos, nada? Sirven para que se use la pantalla, se usen los micrófonos, para hacer exaltaciones de supuestos grandes logros en otros momentos de la historia reciente del Ecuador. Pero ¿tiene ese sentido, señor presidente, en cuanto a resultados que tengan que ver con aquello que los ecuatorianos esperan ser resuelto? ¿Tiene un exhorto la calidad de solución mágica para los problemas de la salud en el Ecuador, señor presidente? No, sin duda que no. Pero estamos aquí abocados a discutir y a perder el tiempo y a argumentar sobre exhortos, sobre exhortos. Me voy a referir en particular al que ahora se plantea, señor presidente, para que quienes nos escuchan entiendan o me permitan a mí explicar cuál es, por qué esta alusión a la pérdida de tiempo, señor presidente. Este artículo señala que se exhorte al presidente a declarar en estado de emergencia sanitaria a los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el motivo, señor presidente, para declarar en emergencia al Sistema de Salud? ¿Ha sido necesario declarar en emergencia al Sistema Nacional de Salud para tener uno de los más eficientes procesos de vacunación, señor presidente? No. ¿Para qué servía, pues, la declaratoria de estados de emergencia para robarse la plata con los contratos a dedo? ¿Hay algún motivo, algún antecedente, algún elemento objetivo que lleve a la convicción de que es necesario que se declare en estado de emergencia el Sistema Sanitario Nacional, incluido el del Instituto de Seguridad Social, como se plantea en el artículo 2? No, señor presidente. No es necesario. No es necesario combinar al presidente de la República, tomar una medida para que haya provocado en el Ecuador una cruzada que ha tenido éxito y ha sido ejemplo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, respecto a la eficacia en el proceso de vacunación. ¿Ha sido necesario declarar en estado de emergencia, señor presidente, para comprar las vacunas? Porque a veces muchos ecuatorianos no recuerdan o no toman en cuenta o no reparan que las vacunas tienen que pagarse, pues. Y eso de pago proviene del presupuesto del Estado. ¿Ha sido necesario declarar en estado de emergencia para comprar las vacunas? No, señor presidente. ¿Es necesario declarar en estado de emergencia el Sistema Sanitario Ecuatoriano? Yo creo que no, señor presidente. En las condiciones adversas, difíciles, que provoca una pandemia, el Ecuador viene enfrentando la amenaza. Hay acciones preventivas que tienen que tomarse para evitar el contagio. Y obviamente hay que priorizar el gasto público en salud. Y eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con esta resolución. Eso tiene que ver con una convicción que tiene el Gobierno Nacional respecto a cuál es el rol del Estado en cuanto a la cobertura con servicios que atiendan sobre todo a aquellos que no los pueden pagar. Salud, educación, seguridad, seguridad ciudadana. A aquellas áreas es en las que se prioriza y va a priorizarse la actividad y el trabajo del Gobierno Nacional. En erradicar la desnutrición infantil. Aquí se habla y con razón las personas que hacen apología de la época del correísmo, de los elefantes blancos. Ellas recuerdan la expresión de las construcciones y la infraestructura en la cual se gastó, se despilfarró y se corrompió al Ecuador. ¿Pero eso corrigió la desnutrición infantil, señor Presidente? No, no la corrigió. Bueno, este Gobierno tiene el compromiso de erradicar la desnutrición infantil. En consecuencia, señor Presidente, el requerimiento a los señores asambleístas de que no jueguen con el prestigio de la institución y con el prestigio de todos y cada uno de quienes la integramos, porque no se hace discriminación cuando se hace juicio sobre la institución y se involucra a todos, a todos que estamos perdiendo el tiempo en discutir estos exhortos e insulsos. No tiene sentido, señor Presidente, este exhorto, esta combinación que le hacen en la propuesta del segundo artículo. Y en el tercer artículo le recuerdan al Presidente una norma constitucional. El Presidente de la República ha sido enfático en reconocer la importancia de la preocupación que debe tener el Gobierno sobre la salud. Y finalmente, en el artículo último, señor Presidente, se dice que se requerirá a la Autoridad Sanitaria Nacional informe a la Comisión de Derechos de Salud de la Asamblea de manera mensual sobre el cumplimiento de la presente resolución. Esta resolución es simple un exhorto, no establece ninguna condición. Pero están planteando, para que vea usted la poca lógica que se evidencia en estos textos, que en el artículo final... Tiene un minuto, señor asambleísta, por favor. ...establece como obligación informar sobre un exhorto. El exhorto es simplemente un pedido. ¿Y sobre qué va a informar entonces la Autoridad Sanitaria a la Comisión de Salud? ¿Sobre si se hizo caso o no del exhorto? Señor Presidente, exijámonos y exijámonos más seriedad en la tarea que tenemos que cumplir en esta Asamblea. Y evitemos que diluyamos la credibilidad, la respetabilidad de esta institución en tanto terminemos discutiendo cosas insulsas como la que en este momento estamos debatiendo. Gracias, señor Presidente. Señoras asambleístas, el tema está claro a criterio...